Hola, mi nombre es Normangélica Rodríguez Ortiz, tengo 30 años, a mí me realizaron el bypass gástrico con el Dr. Castañeda, me operaron el 28 de abril y llevo 31 kilómetros trabajando, yo soy de León, Guanajuato. Por las páginas, por las redes, el Face y por la telección, un comentario o un reportaje que hicieron en las noticias D. Todo empieza, es un procedimiento a través de una coordinadora, ella nos va diciendo, nos analiza con el doctor, el doctor se pone en contacto con nosotros, nos dice que es lo que tenemos que hacer antes tu dieta, tu medicamento, para llegar después aquí ya listos, por lo que nos dice, a lo que es el día de la cirugía. El proceso es largo, pero apenas hoy cumplo 3 meses y me siento diferente. Entonces, como les comento, llevo 32 kilos y vamos por más y me siento excelentemente bien. Todo, todo. El cambio de la vida es drástico, desde, por ejemplo, los valores que yo manejaba antes en glucosa, colesterol, triglicéridos, este, eran super altos. Hoy, 3 meses apenas, estoy manejando rangos normales. Entonces, este, y desde ahí, la alimentación no es dejar de comer, nos enseñan lo que es comer y mi vida ha cambiado, emocional como físicamente. Porque entramos, o entré como en una etapa donde yo no, por ejemplo, ¿para qué mi arreglo se me va igual? O, ¿cómo de todos modos es lo mismo? Ahora me siento igual o superior que la gente porque es un reto que nos ponemos y que sé que puedo sacarlo adelante. La comunicación no es excelente. ¿Por qué? Porque ahora, este, estoy más, sobresalto más, más confianza, más seguridad en mí misma. Entonces, este, desde ahí empieza todo, desde una buena comunicación hasta, pues sí, a lo que sigue. Entonces, la vida cambia así 360 grados rotundamente. Yo, mi vida antes era sedentaria, completamente. Comer, trabajar porque tengo un trabajo tranquilo, dormir, y de vuelta lo mismo. Ahora, trabajar, ejercicio, ejercicio y mi familia, y salir, divertirme, y me siento muy diferente, o sea, completamente. De estar en cero es todo al cien, completamente. No, antes no me gustaba, nada, nada. De hecho, eso de uno, dos, no, me aburría mi partida. Ahora es mi pasión, cabrón. ¿Por qué? Porque el complemento de mi cirugía y el complemento del ejercicio es lo, lo máximo, lo máximo. Y yo se los recomiendo al cien a ojos cerrados. Un muy buen equipo médico, con el doctor Castañeda. Voy por, por metas. Mi meta fueron 30 kilos y los llevo. Segunda meta, llegar a los cien. Mi tercer meta, llegar a mi peso ideal, y voy por el suporte, y por más. Sí. No es pesado, o sea, no es pesado, sino que son metas que luego a veces uno se pone que no, no lo logra uno por el pensamiento que trae. Pero, ahora que yo estoy en este proceso, eso es fácil, y más por, por el programa de psicólogo, nutriólogo y el doctor que nos apoya, todo nos lo hace, nos lo complementa y nos lo hace fácil. Que se animen, que no lo piensen, que es la mejor decisión que pueden tomar y que nunca se van a arrepentir de haber dado este primer paso para un cambio de vida posterior. Adiós, que se vaya, y bienvenida la que está y la que sigue. Sí. Y de todos modos, este, ya para terminar, este, yo le mando una bendición al grupo médico, porque es un grupo muy capaz, este, verá, ve por nosotros, y desde el principio hasta el final, están con uno de la mano, y eso se agradece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!